El director ejecutivo del club Bayern Múnich, el alemán Karls Hein Rummenighe, presentó oficialmente al nuevo director técnico el italiano Carlo Ancelotti para la campaña 2016-2017. Es el entrenador correcto, en el momento adecuado, en el lugar idóneo. Tendremos una gran y genial colaboración, señaló Rummenighe en la presentación que se llevó a cabo en la Alianza Arena. El nuevo timonel del club Bávaro expresó que se encuentra feliz y orgulloso de llegar. Me siento muy bien porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo. El Bayern de Múnich tiene una gran tradición y quiero continuar esa línea. Sobre el trabajo de su predecesor, el español Pep Guardiola, mencionó que desea continuar con su estilo. Ancelotti puntualizó que no siente ninguna presión extra por dirigir a un equipo grande, ya que tuvo la fortuna de entrenar a clubes de la talla de Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain y Real Madrid. Acerca de los cuestionamientos sobre las aspiraciones para el torneo de clubes continental, Ancelotti buscará la Champions League, aunque la búsqueda no será fácil, ya que todos los clubes europeos quieren alcanzar esa meta. Notimex.